El color cruza el cielo del Perú y el sol y cohesa del Perú y el sol y cohesa del Perú ando por sobre los Andes como un guardia del pueblo y Dios no hay conquistador capaz de doblar su valor Inca, tenés y comenzó mi amor, mi amor, mi amor y gozoso de Dios y cantar cuando yo llegué a mi tierra me acompañaré el dolor de aquellos hermanos vivos que sacrificaron su valor vuelve, vuelve, vuelve pronto vuelve con este control vuelve ya con tus terrenos vuelve a tu abrazo y tu amor y tu amor y tu amor ¡Muchísimas gracias!